¿Lo sabías? Datos curiosos y sumamente interesantes en este video. En las islas de Ahogashima, Japón, está el planetario natural más hermoso del mundo, pues en kilómetros a la redonda no existe ni una pizca de contaminación lúmica. Se ven tantas estrellas que hasta impone el mirar al cielo. ¿Y tú sabías que, mientras que para muchos países el 10 de mayo es el Día de las Madres, en España se festeja el primer domingo de mayo solamente, no importando la fecha? El árbol más antiguo con vida es un pino que se encuentra en el Parque Nacional Inyo, en California. Tiene 4,789 años, se llama Matusalén y se encuentra en California, en los Estados Unidos. La araña viuda negra apenas nace, se aleja de la madre, ya que su especie es caníbal. Vive sola hasta que permite que un macho la fertilice y luego se lo come. Si dos viudas negras se encuentran, pelean entre sí y tratan de devorarse. Las fuentes más importantes de calor interno del cuerpo son los músculos. Utilizan un 70% de la energía de los alimentos que consumimos para generar calor. Y tú sabías que, la llamada marea roja, en realidad es amarilla verdosa. El fenómeno lo provoca una alga llamada Karenia brevis, que libera 13 diferentes toxinas. Es peligroso comer peces y mariscos que hayan sido envueltos por esa marea. La roja cresta de los gallos, en realidad, se llama carúncula. El uso de los smartphones genera estrés. Así lo afirma el neurólogo Thomas Sudoff, premio Nobel de Medicina, quien recomienda hacer pausas en el uso del dispositivo y distraer con otras actividades como el deporte o el yoga. Y tú sabías que, la ciudad italiana, Venecia, se compone de 1.120 islas que están unidas por 400 puentes. La otra Venecia, la del norte, es Estocolmo, Suecia, la cual contiene 14 islas conectadas por 57 puentes. En la actualidad, aproximadamente una de cada ocho parejas casadas se conocieron entre sí a través de Internet. ¿Qué es la historia?